Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más y el día de hoy voy a hacer un cover de una de mis canciones favoritas esta es una canción de la banda llamada Los Klaxons y esta es una banda que se originó aquí en la ciudad de Monterrey y realmente es una banda de orgullo regio porque su música es muy bonita y muy buena y si nunca has tenido la oportunidad de escuchar alguna de sus canciones aquí en la parte de abajo te voy a dejar algunos links de mis canciones favoritas además del link de la canción original que es Ahí Estaré y bueno, vamos a empezar con el cover y espero que les guste mucho Cada calle que camines, grávate lo que critiques Cada película que mires, ahí estaré En las noches cuando bailas, cuando ríes y me cantas debajo de tu cama, ahí estaré Ahí estaré, buscando una oportunidad Descuido de tu mente para poder volarme En tus vueltas a la compra, en los discos que oías En tus versos y en tus prosas, ahí estaré En el olor de la mañana, en tus calles y playas, en tus ojos y miradas Ahí estaré, ahí estaré Ahí estaré, buscando una oportunidad Descuido de tu mente para poder volarme Oh, 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 oh Ahí estaré, buscando una oportunidad Descuido de tu mente para poder volarme Cada vez que alguien te quiera besar Cada vez que alguien te quiera besar En tus noches de oscuridad En la luz de la ciudad, detrás de la tormenta Cuanto menos te des cuenta Esperar, esperándote Esperándote Que esta pena es que piensa Ahí estaré Ahí estaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ahí estaré Buscando una oportunidad Descuido de tu mente para poder volarme Oh, oh, oh Ahí estaré Buscando una oportunidad Descuido de tu mente para poder volarme Ahí estaré Ahí estaré Oh, oh, oh Ahí estaré Y ya, espero que les haya gustado mucho este cover Y si te gustó la canción Aquí abajo, como ya les dije Les voy a dejar el link de la canción original Y el videoclip O sea, sí, el videoclip con la canción original Y espero que les haya gustado mucho, en verdad Creo que los Clatsons son una banda muy buena Y de orgullo regio Y a pesar de que ya tienen mucho reconocimiento Aquí en Monterrey Porque son una banda muy querida Y todas las canciones nos encantan A todos los regios Creo que debería de tener Más reconocimiento a nivel nacional En México Y también a nivel mundial Entonces, si te gustó esta canción Llamada Ahí estaré Te aseguro que te van a gustar Todas las demás Que te voy a dejar aquí abajo Entonces, date la oportunidad De ver Los videoclips de estas canciones Y después regresas a este video Y me dices qué tal te parecieron Y si ya conoces a los Clatsons También déjame en los comentarios Tus canciones favoritas Muchas gracias por ver este video Recuerda que te puedes suscribir a este canal Si te gustan los videos En el botoncito rojo de abajo Que dice suscribirse Y también me puedes dejar Un comentario Y un me gusta Muchas gracias por los 169 suscriptores Que el día de hoy somos En verdad estoy muy feliz Que mucha gente se esté uniendo a este canal Y espero que muchísima más gente se una Para hacer esta comunidad tan bonita Más grande Y con más personas Tan cool como ustedes Yo soy Andrea Y espero poder verlos después En otra ocasión Adiós Adiós Adiós